¡Bienvenidos a mi canal de cocina! Hoy en la cocinadera vamos con una receta super express Vamos a preparar un postre delicioso a base de banana, chocolate y pan Que está buenísimo Este postre es ideal cuando tenemos ganas o antojos de comer algo calentito y bien sabrosito Y de paso podemos aprovechar esas bananas que están ya un poquito demasiado maduras Algunas rodajitas de pan que nos quedaron por ahí quizás un poco duras Y convertir todo eso en algo delicioso Lo mejor de todo es que se prepara en pocos minutitos y ya van a ver que el resultado es espectacular Ideal para acompañar con un rico café o un té Y si ustedes prefieren también pueden agregarle una bochita de helado que queda genial Esta receta no lleva realmente ingredientes ni cantidades específicos y exactos Es muy muy fácil así que vamos a ver cómo es que se prepara Lo que yo tengo aquí colocado en esta fuentecita ya apta para ir al horno Son unas 4 a 5 rodajitas de pan lactal Este es integral y lo he cortado así en trocitos desparejos, medianos, más chiquititos Todos acomodaditos bien en el fondo de la fuente Y aquí también tengo dos bananas que están súper bien maduritas Recuerden de fijarse que cuando la banana tiene sobre la cáscara estos puntitos Esto quiere decir que está en su punto justo y va a estar súper súper dulce y riquísima Lo que voy a hacer a continuación simplemente es pelar las bananas Y con ayuda de un cuchillito ir cortando así directamente sobre el pan la banana en rodajitas Rodajitas medianamente finitas pero no demasiado Voy a hacer lo mismo con la otra banana Ustedes pueden utilizar más o menos cantidad según las ganas que tengan Y listo, aquí tengo bien acomodaditas las rodajitas de pan y las rodajitas de banana Ahora llegó el momento de agregarle los extras Aquí yo lo que tengo es un trozo de chocolate oscuro, de chocolate amargo cortado así en trocitos Y también algunas nueces picaditas Ustedes pueden agregar almendras, lo que deseen Y voy a agregar esto simplemente así sobre la banana Todo siempre bien repartido Por supuesto ustedes pueden utilizar alguna otra fruta Yo lo he hecho por ejemplo con manzanas cortaditas en trocitos y queda riquísimo Ahora en un bol lo que voy a hacer es agregar dos huevos Esto es para la cantidad que yo estoy haciendo hoy de postre Y también voy a agregar un vaso de leche Lo que voy a hacer también es agregar unas tres cucharaditas de azúcar Aquí yo estoy utilizando azúcar rubia Y también una cucharadita de extracto de vainilla Si ustedes gustan pueden agregar un toquecito de canela que le va muy muy bien Y vamos a batir esto muy muy bien para integrar todos los ingredientes Y también para que el huevo quede bien espumadito Vamos a batir y batir Aquí ven que ya el huevo empieza a formar burbujitas Esto va a ayudar que luego el postre quede bien bien esponjoso Así ven como tiene que quedar Y lo que vamos a hacer a continuación es agregar toda esta mezcla de huevo y leche Sobre el pan y las bananas Tratando siempre de repartirlo bien por sobre todo el postre Y con ayuda de una cuchara o de una espátula Vamos a ir ayudando sobre todo a los trocitos de pan A que queden bien sumergidos en el líquido Esto luego en el horno va a cuajar Y va a quedar todo muy muy rico Va a quedar como una especie de budín de pan express Y ahora sí vamos a poner nuestro postre en el horno Que está precalentado a 180 grados centígrados Y lo vamos a dejar allí hasta que lo veamos que está bien doradito Y que sea endurecido y está listo Mientras el postre está en el horno Es el momento justo para suscribirse al canal Si todavía no lo han hecho Dándole clic aquí al botoncito de suscribirse Y también recuerden de activar la campanita Para no perderse ninguno de los videos En unos 15 minutitos ya el postre estuvo listo Miren la pinta que tiene esto Queda espectacular a la vista No saben el aroma que tiene Está inundando la cocina riquísimo Para saber si ya está listo Simplemente introducen un palito de cocina Y cuando el palito sale bien límpito Quiere decir que ya está listo Aproximadamente les va a llevar unos 15 minutitos Recuerden que si pinchan en el chocolate Va a salir con chocolate Pero no quiere decir que esté crudo Así es que traten de localizar otra zona En donde no haya chocolate Para comprobar bien que haya cuajado Y todo esté listo Le voy a espolvorear un poquitito De azúcar impalpable Para darle un toque de decoración Miren lo que es esto Tiene un aroma espectacular Es un postre entre crocantito y tierno a la vez Tiene la consistencia por dentro de un pudín Como si fuese un pudín de pan Bien tiernito Pero por encima los trocitos de pan Quedan crocantitos Buenísimo Ahora voy a servir una porción Porque aparte ya no veo las horas de probarlo Y lo ideal para este postre Es comerlo así Como recién lo sacan del horno Calentito Como les dije al principio Acompañando una taza de café O de té O lo que más les guste Miren que rico que queda Queda muy muy rico Acompañado de una bochita de helado O de alguna salsita de vainilla Si les interesa saber cómo preparar la salsa de vainilla Déjenmelo aquí en los comentarios Que lo voy a apuntar para próximas recetas Ahora yo voy a probar cómo está esto Porque la verdad es que ya no puedo esperar más Está riquísimo Se los recomiendo No se van a arrepentir Espero que esta receta les haya gustado Que la prueben Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!